Nos encontramos en la calle 8 del suroeste y la 64 avenida, donde se encuentra UA Exclusive Designs, tienda que permanece en estos momentos cerrada luego de que fue allanada el 18 de enero y donde la policía dice que decomisaron 9 millones de dólares. Como pueden ver en estos momentos, la tienda permanece cerrada, a pesar de que Ulises Valencia, quien fue arrestado en ese momento, ya está bajo fianza en la calle. Lo interesante de todo esto es que la policía dice que fueron 9 millones de dólares. Ahora los vecinos que presentaron el acto dicen que fueron solamente unas bolsitas de mercancía. Nos encontramos dentro de la barbería El Pelón, justamente, son vecinos de la tienda en cuestión, con referencia a los artículos que eran falsos, donde arrestan a Ulises Valencia. Y estamos hablando con los vecinos porque siempre nos gusta tener esa opinión o esa veracidad dentro de la noticia y queríamos saber justamente qué es lo que sucedió con respecto a la tienda, al arresto. Amigo mío, usted me estaba comentando justamente sobre el día que sacaron las autoridades la mercancía dentro de la tienda. ¿Qué me puede contar sobre eso? Bueno, de eso te puedo contar que lo que nosotros alcanzamos a ver no eran tantos productos como se decía. Ellos alegan 9 millones de dólares en productos falsos. Y vi en la televisión ahí que decían que salió corriendo por atrás y que no sé qué. Ahí no hubo una de esas cosas. Ese hombre, una bella persona, ese hombre, tremendo vecino, lo mejor que nosotros hemos tenido aquí en el barrio, muy buena persona. Eso no es, lo quieren para mí, parece que quieren apretar demasiado y eso no es normal. Algo está pasando ahí raro que no es normal. Cuando sacan la mercancía dentro de la tienda para equiparar 9 millones de dólares, tendrían que haber sido, pienso yo, camiones con mercancía. Eso no pasó. ¿Qué fue lo que sacaron de la tienda? Eso no pasó, eso no pasó, yo eso no lo vi. No vi grandes cantidades en esas cosas. 9 millones de dólares. Hay una cantidad de productos con 9 millones de dólares, una cantidad de cosas. Hablamos de fianza también, ¿en cuánto quedó la fianza de Ulises Valencia? Según nos dijeron a nosotros, según nos dijeron a nosotros, personas que han venido por aquí, dicen que fue bien corta la fianza y al otro día ya estaba afuera. No fue una fianza de mucho dinero, ni esas cosas tampoco. En el día de hoy nos comunicamos con el número telefónico de la tienda y no obtuvimos respuestas. También la policía pide, por favor, que si alguien tiene detalles sobre este incidente, que se comunique al alto el crimen. O sea, 471-TIPS. 305-471-TIPS. Soy Janine Hill para Cibercuba Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!